El Festival Internacional de Santa Lucía, realizarse en Monterrey del 20 de septiembre al 8 de octubre de este año, es un evento que reúne corrientes culturales diversas, tanto nacionales como internacionales, y fortalece a Nuevo León como destino turístico. En esta edición, la cual conmemora el décimo aniversario de la creación del festival, se presentarán más de 150 eventos con representantes artísticos de 13 países, que mostrarán sus habilidades en la danza clásica, folclórica y contemporánea, y en géneros musicales como la ópera, el gospel, la trova, el vallenato y el rock. También habrá muestras de teatro, poesía, así como exposiciones y diálogos culturales. En esta edición del festival, los artistas buscarán generar conciencia sobre el cuidado del planeta Tierra a través del arte, al incluir elementos representativos del tema en sus producciones. Notimex.